Como quisiera tener una regenta de ping pong ¿Me la apretas? ¿Me la apretas? Me la compió mi mami y el día Felicitaciones ¿Por qué? Acá tenés tu premio a la persona más fea ¡Ay muchísimas gracias! ¿Se comenta tu cara? ¿Quién me ganó? Mira a tu derecha Tú sí te pasaste Escuchame ¿Qué harías si tuvieras un millón de pesos? Compraría helado creo ¿Helados? Sí Bueno, vale, vale Me toca Es una pregunta media loca pero igual te hago ¿Qué harías si tu mejor amigo besa a tu mamá? Y se pone nervioso Y de los nervios besa a tu hermana, a tu tía y a tu abuela al mismo tiempo Es buena eh Es buena, es buena Pero tu mejor amigo está muy, muy arrepentido Muy arrepentido de lo que hizo ¿Del 1 al 10? ¿22? Vos sí lo perdonarías, ¿no? Yo, yo, yo sí lo perdono Eh... Está complicadísimo Pero, pero yo creo que sí, son, creo que son cosas que pasan y... Y... Y sí, lo perdonaría Seguiría siendo mi mejor amigo Pero el pibe está re loco Sabía que vas a entender ¿Qué te pasa? No, 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 no Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pariasiento y pico Dame más para picar perros que yo los pico Y para las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva la cintura agarra de la cadera No... ¡Ay! ¡No! ¡Se me costó el internet! ¡Si te pasa lo mismo! ¡Qué mal servicio! Kiko, el wifi es en el vecino ¡Ay, verdad! ¡Ay, la hora que es y no he cocinado! ¡Hijo! ¡Mami, ¿qué pasó? ¿Viste la hora que es? Y vos no te preocupas, mamá, hay que comer Mamá, te falta algo para la comida, nada ¿De acuerdo me vas a empezar a comprar? Y obvio, para algo tenés que servir Mira, te voy a dar mil pesos, comprame dos kilos de arroz No me pierdas el billete porque si no te voy a dar una chancletada Que no te vas a olvidar en tu vida ¡Todo ya! ¡Todo ya! ¡Todo ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay que consiga dos mil pesos porque si no mi mamá me va a matar! ¡Ay, virgencita de Guadalupe! ¡Si consigo dos mil pesos! ¡Voy a donarle esos mil pesos y te compro una veda! ¡Gracias, virgencita de Guadalupe! ¡Ay, virgencita de Guadalupe! ¡Ay, virgencita de Guadalupe! ¡A ti no se te puede decir nada jugando porque tú todo te la crees! ¡Ja! ¡Yo cuando vengo de jugar! ¡Ay, vaso! ¡Ay, vaso! ¡Ay, vaso! ¡Cachetes! ¿Qué pasa, mami? Hice compras, ponelas en su lugar ¡Cachetes! ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no lavaste? ¡Cachetes! Pásame el control ¡Cachetes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que tiene una cámara por acá donde me vigila siempre! Amigo? ¿Sabías que una persona de cada tres es hermosa? No, no sabía ¡Te lo juro! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Nooo! ¡Debe ser cada cuatro! ¡Gracias, señor! ¡Por este día que me has dado! ¡Señor, prueba fuerte que el diablo! ¡Trueba fuerte que el diablo! ¡Saca el espíritu de mi cuarto! ¡Saca el espíritu de mi cuarto! ¡Por este día que me has dado! ¿Qué hora es? ¡Un minutito más! ¡Te agradezco mucho pa... ¡Ay, mis ocho horas de sueño! ¡Amen! ¡A dormir! ¡En el nombre de tu hijo divino! ¡Te quiero pe... ¿Hice la tarea de la historia? ¿Se la mandé ayer? ¿Cristóbal Colón era un papa o... ¿O un presidente? ¡Y eso ahora no! ¡Mándame una buena novia! ¡Así como las que me gustan! ¡Así como las que tiene mi papá en el celular! ¡Pero perdóname Dios! ¡Yo sé que he sido un pecador! ¡Que siempre me lograba ahí! ¡Padre Celestial! ¡Hoy te voy a pedir por el negocio de mi mamá! ¡Recuerda también que voy a usar las zapatillas de tela hoy para salir! ¡Por favor que no llueva! ¡A ver voy a poner una musiquita! ¡Ahí está! ¡Arranca el Cyber Monday de Mercado Libre! ¡Y este YouTube cada vez más publicidad! ¡Gordo! ¿Qué? ¡Este Halloween me voy a disfrazar de diabla! ¡Ah! ¿Te querés ver sexy? ¡No! ¡Para hacer tu vida un infierno! ¡¿Más?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va a cerrar la boca! ¡Ve no! ¡Juates! Les paso un dato En China crearon un robot que en 15 minutos atrapó a 20 ladrones En Estados Unidos crearon el mismo robot y en 10 minutos atrapó a 15 ladrones y en España crearon el mismo robot y en 8 minutos atrapó a 5 ladrones En mi país batimos récord En 30 segundos se robaron a su robot ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, dime tu apellido ¡Aquino! Bueno, vamos allá ¿Cómo te apellidas? ¡Aquino! Bueno, entonces allá ¡Ven, ven! Listo ¿Cómo te apellidas? ¡Aquino! ¿Entonces dónde me vas a decir tu apellido? ¡Mi apellido Taquino! ¡Pelotudo! ¿Cachetes? ¿Mami? Yo ya me voy Te dejo la ropa ahí para que dobles en el sillón Acordate de sacarme la basura Me limpias la cocina Me limpias el baño y me limpias tu habitación Escuchame Quiero llegar y quiero encontrar toda la casa limpia ¿Está bien? Sí, ma ¡Mami! 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 Mi amor En la mesita de noche está el cosito ese que estaba usando ayer Pásamelo por fin Gracias Amor, esto no Esto no El cosito ese plateado que estaba usando ayer mi amor La puta Amor, esto no El cosito ese Ese plateado que sirve para cortar Ese Una de... Mi amor, esto no Una cosita Una cosita chiquita plateadita que corta Que... ¡Estamos usando noche! ¿Qué te...? Rubén Alexis Tú estás saldaña Esto te estoy pidiendo Todo mi nombre te lo sabes Pero no podes decir un simple ¡Corta uñas! ¡Corta uñas! ¿Y a este qué le pasa? ¡Dale! ¡Acá estoy! Pará, escúchame ¿Qué pasó? Tengo miedo que venga tu marido Ay, no va a venir nadie ¿Está segura? ¡Segura! ¡Anda al baño! ¡Anda al baño! ¡Anda al baño! Hola amor Hola mi amor ¿Qué pasa? Te veo como nerviosa No, nada, nada mi vida ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Y esta media de quién es? Esa media... Fui al centro Fui al centro, me gustó esa media La compré Y si te gustaba vos Iba y compraba la otra ¿Ah? Voy al baño No, 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 al baño no vayas Hoy lo tapé el baño ¿Lo tapaste? Es la primera vez que pasa amor ¡Dale! ¡Amor! ¿Y vos quién sos? No sé, estaba en un circo Un mago me desapareció Y aparecí acá Claro, y vos te pensás que soy estúpido Para comerme ese cuento, ¿no? Ah, te comiste el de la media Y este no te lo vas a comer ¡Hija de puta! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo? Estoy contando los pisos de ese edificio que es tan grande Sí, sí, muy grande Pero ese edificio es mío Y por cada piso que vos cuentes Tenés que darme mil pesos ¿Cuántos has contado? Y decime la verdad Decime la verdad Porque está lleno de cámaras de seguridad Que te están vigilando ¡Hasta el 7! Bueno, tenés que darme 7 mil pesos Sí, sí Justo traía para mi adquirer Que tenía que pagar ¿Qué sirve? Nadie te manda a contar edificios ajenos ¡Chao! ¡Qué tarado! Le diste mil pesos por edificio ¡Te dejaste robar, chabón! No, yo le robé a él Le dije que había contado hasta el piso 7 Y yo conté hasta el piso 23 ¿Cómo está la persona más seca y constante del mundo? Bien ¿Salimos? Tengo novio, flaco ¿Vamos a salir con ustedes? ¡No! Es que extraño tu perfume Mira, hace una cosa Venite, se va mi frasco ¡Y borra mi número! Gorda Las 2 de la mañana, querido Sí, gorda Hubo mucho laburo Una barbaridad, ¿no sabes? Tanto trabajo que ni para una llamadita, ¿no? Pero vení Acostate, no te quedes ahí paradote Superman ¿Quieres que te caliente la comidita? ¿Superman? No, no, ahora no tengo hambre ¿No tienes hambre? Estoy muy cansado ¿Sabes qué lástima que el nene esté durmiendo? Se está perdiendo que su papá es Superman Bueno, bueno, cortala con lo de Superman ¿Por qué me decís Superman? Porque vos y Superman son los únicos idiotas Que se ponen el boxer encima del pantalón Y ahí se le cayeron todas las hojas Ah, y te cuento cuando se le mojó el cole Va, Kiko, me estoy quedando sin batería ¿Sabes cuántas veces me quería dado del enchufe para conversar contigo? Mañana me cuentas Bye Buen día, canistero Buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien ¿Cuándo está la cabeza del cerdo? No Señora, ese es un espejo Buenos días, venimos a hablar de la Biblia ¿Ha encontrado usted a Jesús? Shhh, decirle que no estoy ¿No? Hola, cuates ¿Cómo están? Quiero decirle que ya me he pesado mi doctor Me dejó el nubes No, no No, no No, no ¿Cómo están? Quiero decirle que el doctor Me dejó el nubes Hoy te voy a apostar 100 dólares a que yo me tomo primero estos 3 vasos grandes de agua antes que tú te tomes esos 2 vasitos chiquitos de agua Ok 100 dólares Ponemos, ponemos que vos también recibís propina, dale Yo tengo todo esto Bien, bien, bien La única regla Sí Es que nadie puede tocar el vaso del otro Ok ¿Estás listo? Sí Una, dos, tres Te dije que nadie podía ganarme en este reto, no puedes tocar mi vaso, recordá ¡Mami! ¿Qué pasó? ¿Me levantas este vaso, por favor? Muchas gracias, mami De nada ¡Games! Kiko, Kiko, Kiko ¿Qué? ¿Estás Rubén acá? ¿De parte de quién? Sabía que solamente un idiota respondió una pregunta con otra ¿En serio? ¿Está o no está? ¿No está? Pues gracias ¿Qué tal? Mi amor, ya me voy a trabajar, ¿eh? En la mesa te voy a dejar para que te hagas el pelo, las uñas y un buen maquillaje ¡Ay, gracias, mi amor, por tal lindo detalle! Quiero que cuando te vuelva a ver, estés hermosísima, amor Dale Corre ¡Para que es un chiste! ¿Cuando no querías comer? ¿Niños, antes? ¡Terminame esos frijoles o los llamo al coco! ¡No, mami, sí, sí, ahí va! ¡Los llamo al coco! ¡No, por favor, no! ¡Mami, por favor, no! ¡Mami, por favor, no! ¡Señor coco, mi hijo no quiere comer! ¡Mira, venga, venga! ¡Ah, pero los niños ahora! ¡Terminame esos frijoles o los llamo al coco! ¡Llámalo! 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 ¡Si se come dos cucharadas de esta! ¿Por qué día yo me comes de esto? ¡Pero llámalo! ¡No, no! ¡Come, come! ¡Mirala! ¡Tranquilita! Le voy a escribir de un perfil falso a ver si dice creerme como me quiere. ¡Valgo verga! ¡Valgo verga! ¡Valgo verga! ¡Zompa dos huevos en el tazón! ¡Pero solamente las claras! ¡Pero tu estás conmigo! ¡Pero tu estás conmigo! ¡Pero tu estás conmigo! ¡La polémia! ¡La polémia! ¡Hola! Buenas tardes, señor. Vamos a proceder a realizar el test de alcoholemia. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Esto me lo dejó el amigo que se acaba de bajar! ¡Ah! ¡Pero no tiene alcohol, ¿verdad? ¡Esto es un jugo de manzana! ¡Ah, ok! ¿Quieres probar? No, no puedo. Estoy trabajando, señor. Por favor, sople la pipeta y vamos a ver si está habilitado o no. ¿Yo no voy a soplar nada? ¿Cómo que no va a soplar, señor? ¡Que si tú no quieres recibirme esto, yo tampoco te recibo eso! ¡No puedo! Estoy trabajando. Por favor. ¿Me tienes un tantito acá? Sí, claro. ¿Qué está haciendo, señor? ¿Qué está...? Si tú me haces soplar esto, yo subo esta foto a todas las redes sociales. No... ¡Solo un poquito! No, no, no digo nada. Que nadie se... No, no, que nadie... ¡Fonda! 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 Papi, ¿me das 50 dólares? ¿40 dólares? ¿Y para qué necesitas 30 dólares? Solamente ahora cargo con 20. Te puedo dar 10, me devolvés 5 y me compras algo. ¿Y si yo lo encuentro, qué te hago? Mami, es que no lo encuentro por ningún lado, te lo juro. ¡Ah, no está! ¡Ah, no está! ¡Mira! ¡Mira dónde está! ¿Ves? ¡Te dije! ¡Ah, también mi cargador! No sé dónde está, mami. ¡Aquí está tu cargador! ¿Ves? ¡Te dije! ¿No buscas? ¡También se me perdió un iPhone 11 Pro, mami! ¡El iPhone 11 Pro! ¡Aquí está! ¡Mira! ¿Ves? ¡También se me perdió una novia así muy linda, muy guapa! ¡Aquí está tu novia! ¿No la ves, hijo? ¡Mira! ¡Hola, bombón! ¡Sí! ¡También se me perdió unos botines nuevos para jugar al jugo, mami! ¡Mi amor, aquí están las zapatillas! ¡Mírala! ¡No te puedo creer! ¡Ay, mami! ¡También se me perdió mi papá cuando tenía 4 años! ¡Tu papá está aquí, mi amor! ¿No lo ves? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo va? ¡Yo sé, gordo! Che, de zapate una, dale. ¡Anda! ¿Dónde estuviste, viejo de mierda? ¡Para, para! ¡Yo te explico! ¡Para, tío! ¿Cómo estás? ¡Ay, papito! Enfermo, pero luchándola día a día. ¿Vos sabés? ¿Sabés? Papi, ¿por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué? Lleva tú a la mañana diciéndome, vamos a visitar a tu tío que está enfermo y ya tiene un pie en otro mundo. ¡Y mira! Acá tienes tus dos pies. ¡Despertaste! ¿Cuánto tiempo estuve en cama? 10 años. ¿10 años? ¿Y qué hora es? Las 6 de la mañana. ¿Las 6 de la mañana? Ah. Ahora veo el lado divertido. Estoy sonriendo siempre. Ah, ¿te gusta pelear? Me encanta eso. Entonces te encantaré. ¡Papí! Si me das dinero, te digo con quién se acuesta mi mamá cada vez que tú te vas de viajar. ¿Por qué tu mamá se lleva la plata, papi? Toma, toma 100 pesos. Ah, pues 100 pesos. Es una información importante, papi. Toma 3,000 pesos. 3,000 pesos. Esto vale tu matrimonio, papi. Toma todo, toma todo. ¿Con quién se acuesta tu mamá? ¿Conmigo? ¡Conmigo! ¡Más chico! Si eres malo, ¿sabes? No, no, no! No, no, no. No, 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 no. Pиц Eight. Si eres malo, no, no, no. Si eres malo, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Con ellos aposté a que si tú eras capaz de besar a la profe que está allá Ellos me iban a dejar de pegarme todo el tiempo Ay, estos mocosos no son sus amigos, son sus bullies Lo haré por él ¿Dónde está la profe? Sí, sí, ve que está allá Bueno, perdón por lo que voy a hacer Listo, vamos Ay, hermanito ¿Y ahora por qué lloras? Es que acaban de besar al chico con pedo de algo de ensador Vienes repitiendo 7 años el cucho Y es el que me pega y me va a hacer mierda Estoy buscando a alguien que quiera ganar 20 mil pesos semanales ¡Apunteme! Solo tiene que trabajar... ¡Apunteme! ¿Qué haces Rubén? ¿Qué haces Saúl? Che, aquí se debe tanta felicidad loco Hermano, me voy a casar ¿En serio? ¿Con quién te vas a casar? Con Camila, hermano ¿Camila? Sí ¿La que se acostó con todo el barrio? Sí Bueno No me morro Cuidado ¿Qué haces Rubén? ¿Por qué tan triste, viejo? Porque me voy a casar ¿Me estás jodiendo? ¿Con quién? Con Camila ¿La estafadora? ¿El stripper del barrio, amigo? Sí, ella Bueno, suerte, viejo Chao ¿Qué pasa Rubén? Te veo un poco triste, ¿no? Que me voy a casar Pero cuando uno se casa tiene que estar alegre, feliz, motivado ¿Qué te pasa? Sí, sí, mami Bueno Ey, ánimos ¡Ah! ¿Pero con quién te vas a casar? Con una cualquiera ¡Ja! ¡Con Camila! ¡Cachetes! Son las 5 de la tarde y vos seguís ahí aplastado en la cama ¡Raíces te van a salir! Estoy cocinando, ¿vas a querer algo de comer? No, no, mami, no tengo hambre ¡Ah, bueno! ¡Mamá, no se te vienes, se da la puerta! ¡Mamí! 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 En mi casa no se tienen puertas cerradas Gordi, alístate que en 10 minutos vamos para el gimnasio, ¿eh? ¿Me estás diciendo gorda? Bueno, si no querés, no vayas ¡Ah, ahora soy una perezosa! ¡Calmate, bebé! ¡Soy una histérica! ¡Pero yo nunca dije eso, mi amor! ¡Me estás tratando de mentirosa! Mi amor, a ver, calmate Si no querés ir, no vayas Quédate acá, mira tu serie Yo me voy con Jorge a jugar a la pelota o a entrenar, ¿va? Ahora vengo ¿Y por qué querés ir solo a la calle? ¿Eh? ¿Querés irte solo, no? Hay otra, ¿no? ¡Claro! ¡Hay una morra que te baila sola! ¡No, bueno, bueno! ¡Me quedo! ¡No, no, no, no! ¡Vos no te vas a quedar! ¡Yo no quiero tus lástimas! ¡Yo me voy a quedar acá mirando mi serie de mujeres despenetradas! ¡Digo, despechadas! Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan No sé qué hago haciendo ahí ¿Qué haces, hermanito? Al final no voy a poder ir, amigo Me voy a quedar en casa con mi mujer Pero no porque yo no quise, ¿eh? Es porque él no quiso ir ¿Qué te pasa, gorda? Después tus amigotes andan diciendo que yo soy una tóxica ¡Yo no soy una tóxica! ¿Cómo no? ¿Me oíste? Antes muerta que tóxica Solo cuido lo que es mío ¡No, no! ¡Yo puedo! ¡No, déjame, déjame! ¡Yo puedo! ¡Déjame! ¡Yo... ¡Déjame! ¡10 pesos! ¿Cómo me estás diciendo? ¡Ey! ¿Qué? Así no, agarrá el vaso ¡Ey! ¿Qué? ¡Sírvete en el vaso, idiota! ¿Ah? Hoy le ponemos la canción que sea Buenas tardes ¿Hola? ¿Puedes ponerme una canción? ¿Cuál es su canción? Esa que dice Mi queso, mi queso, mi ojo ¿Cuál? Mi queso, mi queso, mi ojo Ahí va ¡Esa, esa, 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 esa! La llegada por aquel costado para Jonathan Bamba y la subida de huea ¡PAPÍ! ¿Qué? ¿Puedes utilizar tu teléfono un ratito para ver YouTube? Sí, sí, utilizarlo No le gastes mucho la batería, eh Jejeje ¡PAPÍ! ¿Cuál es tu contraseña? 428076 ¡GRACIAS! Toma, corazón Utiliza este Dame este Vos y yo tenemos que hablar de eso ¡Seguridad! ¿Mami? ¿Estás estudiando? Así es ¿Puedes hacer, por favor, que me desconsentras? Uy, ¿ahora vos qué te pasó? Ya te dije el otro día, hermano, hay que disfrutar la vida ¿Qué es esa cara? ¡Cuate! Vi a mi novia besándose con otro Ayer ha sido mi cumpleaños y nadie me saludó Mi mamá no me deja jugar Free Fire Le pido para prender la tele y tampoco me deja ¿Y para cómo? Hoy me expulsaron del colegio Ya no quiero esta vida Pero, hermano, quédate tranquilo En esta vida todo tiene solución Lo único que no tiene solución es la muerte, hermano Y para completar Prepara un veneno para matarme y te lo tomas tú No, ya no quiero esta vida Una vez en la escuela un compañero me dio unas palmaditas en la espalda Pero no le di mucha importancia que digamos Entonces después de eso, todos se la pasaron pateándome la cola en la escuela Llegando a mi casa Mami, me duele la cola ¿Y eso mi amor? Ay, en el colegio todos se la pasaron pateándome Ajá Pateame Mami Gracias, abuelo, pase tranquilo Hola, doctor Buen día Lo que pasa es que el viejo ni come, ni duerme, ni habla, ni nada, doctor Ok, pase la camisa, por favor Doctor ¿Y qué hacemos con el abuelo? Sí, ya lo diagnostiqué Cuando lo lleven a casa, lo sacan al sol, ok Y le ponen hojas de eucalipto y estramonio en el pecho Pero también le van a poner dos huevos en el pecho, ok Ok Que no se te olvide, son muy importantes las hojas de eucalipto y estramonio en el pecho Pero también son importantes los dos huevos en el pecho Sí, sí Doctor ¿Qué pasó? El abuelo se transmudió ¿Pero lo sacaron al sol? Sí, lo sacamos al sol ¿Le pusieron las hojas de eucalipto en el pecho? ¡Le pusimos las hojas de eucalipto y estramonio! ¿Le pusieron los dos huevos en el pecho? Y le alcanzamos a tirar dos, pero cuando le hicieron, le tiraron un huevo Cachetes, mami ¿Por qué sacaste un dos en matemática? No te escucho ¿Que por qué sacaste un dos en matemática? ¿De verdad que no te escucho? ¿Por qué sacaste un dos en matemática? Mami, ¿no te escucho nada en serio? ¿Que por qué? Mami, ¿no te...? ¿Siéntate y verás? A ver ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? No se escucha nada, mi amor, acá ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? En serio, no se escucha nada, eh ¿Que por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? De verdad, mi amor, que no se escucho nada Mejor vamos a comer, ¿vale? Mejor vamos a comer Y es por eso que la variable X es la independiente Oiga, señor Cachetes ¿Usted se pone a rayar la mesa también en su casa? ¿Y usted en su casa le tiene que dar permiso a sus hijos para ir al baño? ¡No! Ah, me imagino que en tu casa también le contestas a tu padre es así ¿Y tú en tu casa le quitas el celular a tus hijos cada vez que los ves usándolo? ¡No! ¿Y vos en tu casa ayudas con las tareas domésticas? ¿Eh? Porque si te va como te va en el colegio, tu casa es un tacho de basura ¿Y tú en tu casa le pones los cuernos a tu mujer? ¿Como este fin de semana en el shopping cuando te vi con la lengua? ¡No! ¡No! ¡Me dolió hasta a mí, hermano! ¿Sabes qué? ¡En tu casa te van a agarrar a palos cuando pierdas mi batería! ¡Yo al menos tengo casa! ¿No como tú cuando tu mujer te pide el divorcio? ¡No! ¡Jaquemate! Mira... Mira... ¿Sabes qué? Seguí brazando la mesa Tranquilo, que igual lo voy a hacer ¡Mami! ¡Ay, qué! ¡Me saqué 10 en la prueba! ¡Ahora sí puedes darme mi premio! ¿Eso es en serio? ¿Ah, sí? ¿Cómo lo ves? Dame un segundo Hola, profe Mijo, me acaba de enseñar una prueba en la que se sacó 10 ¿Esto es real o se copió de nuevo? No, señor, esta vez no se copió Yo lo vi contestar solito la prueba Muchas felicidades ¡Ay, muchas gracias, profe! ¡Yo no te la puedo creer! ¡Por fin te pusiste a estudiar! Te daré un premio ¿Qué querés? Queda un cigano de 200 dólares ¡Muy fácil! ¿Cómo es que muy fácil? Mira esto DailyToof ¿Estos son 200 dólares? Ahora te explico ¿A vos te gusta mirar muchos videitos en YouTube, no? Sí Y te molesta mucho que haya publicidades, ¿no? Sí Bueno, ¿qué pasa si ahora te digo que vas a poder disfrutar de YouTube Premium gratis? Mira, acá puedes buscar tu canción favorita y sin anuncios que es lo mejor, así no te interrumpen tu momento de inspiración Pero eso no es todo, si vas a la función de ventana emergente, puedes seguir mirando el video y escuchando tu canción, aunque estés en otras aplicaciones Todo esto tan solo con escalar la app en Google Play y App Store Si usas DailyToof, puedes ahorrar todo el dinero que gastarías en YouTube Premium cada mes Sí Y cada mes ahorras 11 dólares Sí ¿Sí? Significa que en cada año vas a ahorrar más de 130 dólares Sí Y cada vez vas a ahorrar más y más y más ¡Ay sí! Y de paso seguiste estudiando y así me traes más 10 A чуть a few very, sop Geo Ooooooh-oh... ¡Oooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh.. ¡Buenas! Prece el año sin haber una cuenta en este bedoso y porquería de banco Señor cálmese y con más respeto, por favor-no le voy a permitir— No importa lo que me permitas o no me permitas, quiero abrir una simple cuenta en este banco asqueroso Y para tu mala suerte te tocó atenderme, vieja sucia Ay, por favor, grosero, más respeto En este momento voy a llamar al gerente Llame también a esa porquería que le tengo bronca Señor, ¿qué pasó? Afuera hay un tipo enloquecido, me llamó sucia A usted le dijo porquería y dijo que quería abrir una cuenta en este asqueroso banco ¿Ah, sí? Déjeme que te atiendo ¿Qué le pasa a usted, señor? O sea que usted es el mugroso gerente Sí, señor, me acabo de ganar la lotería y acá traigo 500 millones de pesos Y necesito abrir una cuenta en esta porquería de banco Y esta asquerosa le está poniendo tramas, ¿no? Claro, como siempre Hay que poner plata para la comida Bueno ¿Vamos a poner plata para la cerveza? A partir de ahora, jamás te voy a decir, mamá Así cada vez que digo su nombre, le duele ¡Ya está la comida! Ya voy, mami ¿Cobra? No, mamá Me picó gratis Mami ¿Me cuentas un chiste? ¿Qué? Que me cuentes un chiste Mira, no seas tan sinvergüenza Deja de jugar con ese celular y ayudame a limpiar Es muy bueno El café donde hay Buen día profe Buen día alumno ¿Y vos cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Sos mi alumno, tengo que saber ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Sabes qué más nos va a importar? Que te vayas a la dirección No, pero ¿por qué profe? ¿Qué te importa? No, pero profe, ¿qué van a decir? Vengo a la dirección Pendejo malcriado Juliana López Marcos Andrada Presente ¿Qué te importa? Tu esta saldaña ¿Qué te importa? No, chicos, acá estoy en la zona del Chavo del Ocho Me encanta porque son muy realistas todas las figuras ¿Qué? No, que me encanta ¿Dónde estabas anoche? Estaba en la casa A mí no me contestes ¿Dónde estabas anoche? Contéstame Me dijiste que no te contestes A mí no me contestes ¿Dónde estabas anoche? ¿No vas a contestar? Estaba en la casa A mí no me contestes Un día escuchando a March Dos semanas escuchando a March Seis meses escuchando a March No mero En la casa hay una familia de zarigüeyas Amigo, contame, ¿qué te quiere tatuar? Lo que pasa es que Es que No sé Y bueno, amigo, si no sabés vos ¿Cómo querés que sepa yo? Es que lo que pasa es que Si me tatúo algo Tiene que gustarme para toda la vida Ah, ya sé que te voy a hacer Te va a encantar ¿Seguro? Listo, amigo, quedó ¿Ya? ¿Puedo fin? Anda a mirarte al espejo A ver qué te parece ¿Sí? Amigo, era justo lo que quería ¿Me hace esta coca? A ver Este para vos Y este para vos ¿Qué te pasa? Es que a mí me das uno Y a mi hermano le das dos Mi amor, entendé que él es más grande Y come más A ver Este es para vos Y este es para vos ¿Por qué lloras? Porque a mí me das poquito Y a mi hermano le das dos Entendeme que él es más grande Y come más Ay, ya estoy podrida ¿De quién? El chiquito que me llora Porque le sirvo menos que a su hermano Bueno, mañana servir en el depósito gigante Para que se deje de joder Ahora, ¿contento? ¿Y ahora por qué lloras? Sí, sí, esto es lo mío ¿Cómo se ha dado de mi hermano? ¡Pérame tal! Padrecito Hija Vengo a confesarme Porque estuve pecando mucho Pecando mucho, ¿no? Ay, sí, padre Es que aún es tan frúgil ¿Tan qué? Frúgil No, frágil, mi amor Bueno, frúgil, frágil Pero contame, ¿qué pasó? Bueno, estas vacaciones Fui a andar por el mundo, ¿vio? Y fui para México En México conocí a un cuate divino Y me dijo Vení que te invito un tequilita Bueno, me invitó un tequilita Luego fuimos a su departamento Y luego fuimos a su habitación Y como yo soy tan frúgil Tan frágil, mi amor Frágil Eso, eso Ahí mismo fui para Japón Fui y conocí a un japonesito hermoso Y me dijo Vení que te enseño Tokio Y me empezó a toquear un rato Luego fuimos a su habitación Y pasó lo que pasó Todo el mismo día Todo el mismo día, padre Es que soy tan frúgil Tan frágil Frágil Bueno, y después fui para Inglaterra Y en Inglaterra conoció un inglés hermoso fornido Y me dijo Vení que te invito un tecito Me llevó a su casa Luego fuimos para su habitación Y ahí Tranca Pero todo el mismo día Todo el mismo día, padre Es que yo soy tan... ¿Cómo era la palabra? ¡Puta, hijo! ¿Qué querés? Genio Hoy deseo tener Genios ilimitados Ya te dije que ese deseo No se puede cumplir Va en contra de las normas Ah, no se puede Bueno, quiero tener Deseos ilimitados No, tampoco se puede cumplir Ah, no se puede Quiero un paraguas Eso, genio Ahora métete este paraguas por ahí ¿Qué? ¡Listo! ¿Listo? Ahora quiero deseos ilimitados O si no te pido Que hablas el paraguas Concedido, concedido, con... I mean, then look at this, then I can imagine A more beautiful thing Sí, mira, lo que pasa, psicóloga, es que la llamé porque quiero que vea a mi hija Victoria. Es que es un poquito como... como mala, como oscura, ¿ya sabes? Ay, ¿cómo crees, ladies? Es una niña nada más. Seguramente está pasando por una etapa difícil y, pues, simplemente es eso. Oye, mami, ¿qué crees? Quiero ser un dementor. Como los de la película de Harry Potter. Un personaje no es algo oscuro. Ya sabes, para chuparle las almas así a la gente. Dejarlos todos tiesos. Oh, ok. Victoria, ¿eso no está bien? ¿Solo la gente mala? Tampoco. Ay, ya, bueno, cosas peores he hecho. ¿Cómo que, Victoria? A ver, ¿nos puedes platicar? Ya está, señora, ¿quién es? Es una persona que te va a ayudar en tu proceso de la adolescencia. Pero si a mí no me duele nada. No, mira, lo que voy a hacer es tratarte para saber qué piensas, qué sientes, y así podrá ayudarte a ser una persona mejor. No quiero. Y al final de la sesión te puedo regalar chocolates. Ah, bueno, está bien. Bueno, empecemos con tu nombre. ¿Cómo te llamas? Tu nombre completo. Victoria Sotolongo. ¿Victoria Sotolongo? ¿La Victoria Sotolongo? La mismísima. ¿Aún así quiere trabajar conmigo? No, lo que pasa es que estoy muy ocupada y... No, pero, ¿a dónde va? No se vaya. Se fue. ¿Qué? Yo no hice nada. Hola, Nicky. Ay, ¿qué te pasó? Nada, Vic. Me operaron este ojo porque no veía bien. Eres como Nick Feudy. Exacto. Pero tonto. ¡Victoria! Se ve cool, eh. Déstame algo para pincharme, para que me pongan uno. Victoria, ¿estás loca? Ay, bueno, no. Pero sí, se ve cool. Parezco un pirata. Pareces más bien un loco. ¡Victoria! Ay, pero no me guiñes. Estoy parpadeando, pero tengo tapado un ojo. ¿Y si me muevo rápido, me puedes ver? Sí, sí, te puedo ver. ¿Y me ves completa o solo me ves la mitad? ¡Te veo completa! ¿Y qué pasa si te pincho el otro ojo? ¡Pues no voy a ver! ¿Me dejas intentarlo? ¡No, Victoria! ¡Ven acá, dedicado! ¡Má! Hola, Vic. Oye, ¿qué es poder? ¡Uy! Hola, ¿qué pasa? Vic, ¿por qué estás así maquillada? Ah, es que Máximo me invitó a comer, entonces quise alegrarme un poco. Se ve bien, ¿verdad? Pues pareces un payaso. Ricardo, maquillada se quita. Tu cara de cola es para toda la vida. ¡Victoria! Ya déjame en paz. Si bien que me veo, increíble. Victoria, Máximo va a creer que estás... ¡No te pases! ¡Te ves hermosa, Victoria! ¡No manches! ¡Te ves preciosa! ¡Eres una diosa! ¡Cásate conmigo, por favor! ¡Llevámonos! Eres lo más precioso que mis ojos han visto alguna vez. ¡Ese niño está enfermo! ¡Ese niño está enfermo! ¡Má, está sonando tu teléfono! Bueno, ¿quién habla? Escúchame bien. Tenemos a tu hijo secuestrado. Si lo quieres de vuelta, nos vas a tener que pagar una cantidad muy grande si no quieres que lo hagamos cachitos. ¿Así qué? Pero si... ¿Cuánto dinero quieren? Yo tengo la tarjeta de crédito de mi mamá. Puedo enviarle lo que sea, pero por favor, no le hagan nada. Queremos un millón de pesos si quieres al muchacho vivo. ¡Claro que sí! Yo te envío un millón. Nada más que como estoy chiquita no sé usarla y tiene un millón cinco mil pesos. Si me envías los cinco mil, te envío yo todo lo que tiene que serían un millón cinco mil pesos. ¿Está bien? Esta niña no sabe nada. Sí, sí, a ver, dime el número de la tarjeta. Te envío los cinco mil, pero me envías lo otro, ¿eh? ¿Listo? ¡Hasta nunca! El estafado se ha ido estafado. ¡Vamos, hermano! ¡Te invito a unos tacos! Bueno, a ver, ¿qué les pareció a la película? Está súper bonita, la verdad. ¡Qué creatividad el director, ¿no? ¡Guau! Sí, se llama Titanic y no es por creatividad. Fue basada en hechos reales. O sea que... Ya cálmate, Ricardo. O sea, ¿me estás diciendo, mami, que perdimos generaciones de hombres guapísimos y talentosos que te dibujan así todo con su cabello todo ondulado? ¿Por qué a esa vieja no le quiso hacer un tanto espacio en la tabla? Porque bien que cabían los dos, ¿eh? Mi amor, pues es que se iba a hundir. No, 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 no. Ahora, por culpa de ella, en vez de tener en nuestras vidas hombres talentosos y guapos, tenemos hombres como Ricky. Sin ofender. ¿A dónde vas? Conteo un submarino. Voy por el collar. ¡Ay, qué preciosa niña! Seguro eres bien maldita, ¿verdad? No. Entonces has de ser chantajista. Tampoco. Entonces has de ser bien malportada. Bueno, entonces no tienes ningún defecto. Sí, tengo. Entonces, ¿qué eres? Mentirosa. Ahora, si no me das un chocolate, voy a gritar que me pegaste. Eso tardó. ¿Qué me das? Soy un amigo de tu mamá. ¡Ah, claro! Eres su novio, Carlos. ¿Carlos? No. Ah, entonces eres Lucas. No. ¿Soberto? Ay, es que entre tantos me confundo. ¿Sabes qué? Dile a tu mamá que lo olvide, ¿no? Sí, no te preocupes, Luis. Listo, vamos. ¿Y Pedro? Le subió una urgencia y se fue del país. Y dice que ya no va a regresar. ¿Vamos a una peli? Sí, amor, vamos. Qué raro. Tú, pesado. Listo, vámonos a la reunión familiar. Y acuérdense de no hacerle caso a los malos comentarios que les digan, ¿ok? Ay, hola, Ricky. Hola, tía. Óyeme, que todavía no te consigues una novia. No. Ay. Y también que no has podido entrar a la universidad. Ayúdate, Amartya. Me enteré que tu marido, Carlos, se dejó por una más joven. ¿Y no es tu hija la que está embarazada que tiene como 15 años? Ay, por Dios. Bueno, Dios odiaría eso, ¿eh? Por diablo, más bien. Ay, no, no, no. Gracias, Vic. Tú cállate, Inútil. Me voy a ir por la puerta trasera. Y no vas a verme ya nunca. No más. Pero... No, 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 no. Nosotros no... No sé. Nunca nos volveremos a ver. No. Papi. ¿Has almorzado hoy día? Vamos a almorzar, papi. Usted no quiere que mis hijos sepas. Acá tienes para su comida los próximos días. Toda la semana. Toda la semana. Está completa. Está completa. Está completa. Y de la vez que no importa cómo te olvides. Sí. ¿Dónde está luego? ¿Dónde está luego? ¿Dónde está luego? ¿Dónde está luego? ¿Eres lo máximo, papi? Gracias. Y te quiero, papá. No, bueno, no sé. Eres muy importante, papá. Yo sé que usted también es así. Yo sé que tu corazón, tu corazón es... No, pero... Vájima, te volviste a la vida de nuevo. Te volviste a la vida. Te volviste a la vida. Te volviste a la vida de nuevo. Acción. Querido Eugenio. Welcome to my TikTok. Llevo toda mi vida pensando, ¿qué chingados voy a hacer con mi futuro? Este es mi momento. ¿Lista producción? ¿Estás buscando talentos? Soy tu chica. ¿Puedo tocar el violín? Puedo cantar. ¿Puedo tocar el piano? Y me como dos y tacos de una sentada. Eso es un talento. ¿Puedo bailar salsa, mambo, merengue, san? ¿Qué pasa? Ma, te pedí que no entregas al cuarto, que soy grabada... Al cuarto. Ya sé que no cuento con tantos seguidores como otros tiktokers. La verdad me he esforzado mucho, subo video diario y pues mi crecimiento no ha sido... Acción. Estoy dispuesta a aprender, estoy dispuesta a crecer, soy responsable, soy disciplinada y sobre todo soy... Inrevitable. Pues lo puedes hacer... ¡Uy, dame, dame, dame! Tipo, ¿de qué? O sea, ¿de qué lo puedes hacer así con transiciones o de qué? ¡Uy! Este, pues... No sé qué decir. Ricardo, estás tonto. Pues porque no somos la misma persona. No, no, hombre, pues ¿cómo que no somos la misma persona? Si somos todos el mismo, tenemos la misma cara. Mejor explícale tú, ¿no? Pues, este... ¿Con transiciones? Hola, yo soy Ricky. Y, este, sí salgo. Lo que pasa es que hablar con la cámara me pone un poco... ¡Uy! ¡Reaccionas y caldo! ¡Uy! Se pone nervioso, entiendan. Es un poco penoso. Pero sí salen los videos. O sea, siempre procuramos que salga, pero le da pena, ¿verdad? Oigan, pues muchas gracias por el apoyo. Recuerden que vamos a estar respondiendo sus preguntas en Instagram. Se los voy a poner por aquí en Instagram. ¡Ay, ya me siento youtuber! Bueno, escríbanos. Pinche batito, estás bien mamalón. Y tienes el culillo bien mamalón. ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, qué feo caso! Siki, te voy a contar algo, pero no le digas a mamá, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? El jardón de la cocina se me rompió. Pero lo pegué, ¿eh? Así que no se va a dar cuenta. ¡Ay, ya, ya! No, no le digo nada. ¡Ay, tenía que soltarlo! Y se le cayó el jardón de cocina y se le rompió. Y nomás me dijo, no vayas a decir nada, ¿eh? Siki, siquín, canallín. ¿Está bien? ¡Hola, mami! Quería que supieras que Ricardo en las noches se escapa a irse a ver a su novia o si no se escapa a irse de fiesta y el otro día rompió la manija que hables de refrigerador. ¡Ricardo! ¡Victoria! ¿Por qué le dices todo eso? Pues porque te escuché decirle que rompí el jardón. ¿Rompiste el jardón de la cocina? ¿Cómo no sabes? No, no sabía. ¿Qué te pasa? ¿Entonces a quién le estabas contando? ¡Le conté a Jaime! ¡Ay! ¡Victoria! Y sí, ma, todos súper bonitos. ¡Las manos arriba! ¡Esto es un asalto! ¡Tírense al piso! ¡Ay, por Dios, por favor, no nos hagan nada! Nada más me voy a tirar porque estoy cansada, ¿eh? Amigo, agarra todo lo que puedas. ¡Vamos, vamos! ¿Se puede saber qué son los gritos que están...? ¿Hola? ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Está en tu casa? Por supuesto que es mi casa, si no porque estaría aquí. Madre, por favor, levántate. Vítate tú y quédate. Se ve que estás cansada. Gracias, mija. Ahora, ¿se puede saber qué puercas madres hacen robando en mi casa? No fue nuestra intención. No fue nuestra intención, te lo juro. Pues no parece, ¿eh? Y meterse conmigo no es gran problema. Pero venir a mi casa a meterse con mi familia... Uy, no sabes dónde acabas de caer. Por favor, perdónanos la vida. Hacemos lo que tú quieras. Corre. Gracias. ¿Los vas a dejar ir así como así? Sí, tranquila, Vita. Sé dónde viven. ¡A por ellos! Hola, sí. Quisiera saber cuánto cuestan unas quesadillas. ¿Cómo que es todo incluido? ¿Puedo pedir lo que yo quiera? ¿Gratis? Mira, Ricky. Mariscos, carnes, chocolates, helados, ensaladas... ¿Ese debe ser el buffet? Vamos a preguntar. Disculpe, señorita. Con tanta comida me imagino que este es el buffet. No, todo esto lo acaban de ordenar hacia su cuarto. ¿Qué? Oye, esa es la comida. Victoria, ¿se puede saber cómo ordenaste todo esto al cuarto? Pues mami, ¿es todo incluido? Puedes pedir lo que sea. ¡Y gratis! ¿Cómo que es todo incluido? Pide el triple. Ricardo, vacía las maletas. Quedo todo. ¿Es... terrorífico? Sí, no sé. No puedo decirte eso. Hola, buenas. ¿Hablo el banco? Ah, lo que pasa es que hay un cargo muy grande en mi tarjeta y no he comprado nada. De chocolate. ¡No! Hoy es el día más feliz de mi vida. Hola, Zeki. Victoria, por favor dime que no usaste mi tarjeta para comprar un montón de chocolates. La usé para comprar uno, pero se me escaparon terceros detrás y compré mil. Victoria, no puedes usar mis cosas como se te dé la gana. Bueno, ya, perdón. Ay, por favor, ni quien te crea nada. Ay, bueno, Ricardo, ¿para qué vas a usar el dinero? ¿Para la universidad? Ni aprendes nada ahí. Para lo que se me dé la gana, es mi dinero. Ricardo, somos hermanos, tenemos que compartir. Pero si tú nunca me compartes nada. ¿Por qué hay que aplicar el dicho que dice? Lo tuyo es mío, lo mío es mío. ¡Así no va el dicho! Bueno, ya, esa fue la segunda última vez. ¿Cómo que la segunda última? Me están hablando del banco. ¿Bueno? Victoria, ¿compraste más chocolates? Es que se me acabaron los primeros... Bueno, ¿Victoria? Hola, mami, ¿qué pasó? Ya sé para qué llamas. Ya estamos en el aeropuerto de Dubái, ya vamos para México. Ay, qué bueno, hija, porque ya las extraño mucho. Oye, recuerda decirle a mi mamá que no se dé ni un trago, que luego a la gente que toma no la dejan subir al avión, ¿ok? Sí, mami, no te preocupes, no pasa nada. Sí, te amo, bye. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Podemos cantarla de... ¡Por tu maldito amor! Te dije que no te tomabas nada, Vita. Solo fue un vinito, mija, y el avión es tuyo. Señora, no se puede subir al avión debido a sus condiciones etílicas. ¿Qué condición? ¿Tú eres un guardia de esos de adeveras o eres de los de despedida de soltera, eh? Porque yo estoy soltera y joven. A ver, vente para acá. No te preocupes, Juan, no hay problema. ¿Cuál soltera? Si tienes tu anillo de casada que está tan viejo que está a punto de pudirse. ¿Y cuál joven? ¿Tocada también está a punto de pudirse? Claro que no, mija, tengo la piel tan perfecta como las pompas de Hugo. ¿Hugo, mi padre, ¿sú? Hugo, tu hermanito bebé. Ah, uy, mala imagen. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues yo no sé tú, yo voy por un vinito. Ahí nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Continuará. Y pa' ya sabes que esa gente está loca. Hola Vic, oye, ¿con quién hablas? Nadie, con Josué. ¿Qué pasó? Oye, quiero que sepas que... Que yo te quiero con todo mi corazón, que eres la mejor hermana que pude haber tenido. ¿A qué se debe esto o qué? Nada, solo quería recordártelo, eres demasiado buena hermana. Ay, sí, 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 ¿qué quieres? No, ya, es en serio Victoria, solo quiero hacerte saber que aquí estoy para ti, para cuando me necesites. Pero yo no te necesito, así que te puedo decir si quieres. ¡Victoria! Bueno, gracias, yo también te quiero, Siki. ¿Sabes qué? Tengo que decirte. ¿Qué me tienes que decir, a ver? Pues que mi papá. Pues que tu papá va a venir de vacaciones, ¿verdad, Ricardo? Sí, sí, eso, eso. Ah, ¿y luego? Y nada, mi amor, pues para que supieras, ¿verdad, Ricky? Sí, sí. Ay, déjate a andar de lado si váyanse de mi cuarto. Ok. Mamá, tienes que decirle. Dices una palabra, te voy a cortar la lengua. Oigan, hijos, ¿qué? ¿Por qué me ven así? Queremos saber quién de nosotros dos va a ser el padrino o la madrina de tu bebita que van a ser. Ay, hijos, pero todavía ni nada, hace falta un buen. No nos importa, queremos que nos digas. ¿Yo voy a ser la madrina o va a ser Ricky? El padrino. Ay, no, además ustedes están muy jóvenes todavía. Bueno, mamá, yo ya soy mayor de edad. Y yo hasta tengo licencia de conducir. Ilegalmente. Pero la tengo. Bueno, tengo que pensarlo, no sé. Bueno, mira, en lo que lo piensas, yo soy una persona muy responsable, no como otras. Voy a ser una persona que va a cuidar de ella, la voy a guiar en la fe, la voy a cuidar, la voy a amar, la voy a educar muy bien, la voy a proteger siempre. Y yo, yo, yo le compré esto. Mi amor, qué hermoso vestido. Está muy bello, Victoria, muchas gracias. Eso no es lo mejor de todo, viene con esto. Sus propias orejas, mira, igual que las mías. Vamos a estar igualitas. Madrina y ahijada, hermana y hermana, criminales, madrina y ahijada. Nos vamos a amar mucho, mira. Ay, no, estás viendo esto, Ricardo. Ay, no, qué hermoso, hija, me encanta. Ay, no, ay, quiero llorar. Ay, sí, definitivamente tú tienes que ser su madrina para que se vistan iguales y se vean bien bonitas. Lo voy a poner en su clóset. ¿En serio? ¿No se te ocurrió ni una sola cosa buena que enseñarle a la bebé que tuviste que chantajear a mamá con ropa? Las embarazadas siempre caen con eso, ¿verdad? ¿Y tú para qué quieres ser su madrina, de todos modos? Es que quiero ir a la iglesia. Necesito ir, pero me prohibieron la entrada a menos que tenga una razón para ir. ¡Victoria! Ay, bueno, al menos quieres ir a confesarte y empezar a hacer las cosas bien. Ah, no, es que tengo dinero y oro escondido ahí. ¡Ricardo, ven aquí! ¿Qué pasó, ma? A ver, hijo, ¿me puedes explicar por qué hay una prueba de embarazo en tu cuarto? Ma, ¿por qué revisas mis cosas? No me cambies el tema y dime. Una prueba de embarazo. Ay, Ricardo, no, por favor, no te introduzcas. Ya tenemos suficientes hombres tantos en el mundo. ¡Victoria! ¡Ricardo, que me digas! A ver, ma, déjame explicarte. Es de Jaime, es para la novia de Jaime. Ay, sí, Ricardo, seguramente. Hijo, por favor. Bueno, ma, ¿ya la checaste? Es negativa. ¡Ah, es negativa! ¡Ay! ¡Ay, gracias a Dios! No, si se va positivo, me mudo. Sí, así que hay que cuidarlo. Solo come y ya está en el baño. Imagínate, un bebé suyo ha de estar así sin moverse. ¡Victoria, no digas esas cosas! Bueno, pues, desvícate. Hola, Vic, mira, ella es mi amiga Luisa. Hola. Ay, tranquila, ella es así. Ay, hola, amor. Voy por agua, ahorita vengo. Sí, amor. Hola, Luisa. Hola, Ricky. ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Hija de tú. A Luisa le gusta a Dicky. Y en frente de su amiga Ana, por favor. Ay, el otro no tiene cuenta, será. Tengo que hacer algo. Oye, Luisa, ¿puedes venir un momento? Sí, dime. Ya vi que le andas tirando la onda a mi hermano Ricky. Así que, o te alejas de Ana y de Ricky, o te va a ir muy mal. A mí no me estés amenazando porque no tienes cómo probarlo. Y sí, sí me gusta Ricky. ¿Y qué? Ana no te va a creer. Es mi amiga. Pues para tu mala suerte, grabé todo lo que dijiste. Te doy 20 chocolates si no dices nada. Ay, no, por Dios. Victoria, la familia primero. ¡No! ¡Llágate! ¡Ya se fue Luisa! Oye, Vic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Pues nada, es simplemente un favor. ¿Pero qué me vas a... Pues no te voy a hacer un favor ya gratis. Ay, Victoria, eso de que no haces favores ya gratis ya quedó en el pasado. Últimamente sí me has estado ayudando sin pedirme nada. Y hasta te has vuelto buena persona. ¿Cómo me dijiste perdón? Que te has vuelto una buena persona. Ayudas a la gente. Claro que no, Ricardo. ¿Cómo crees? ¡Cállate! Sí o no, el otro día ayudaste a la vecina Juana a cargar sus cosas. Pues porque es una señora y estaba muy pesada. Ahora vengo. No, pero ¿a dónde vas? Pues no sé, Ricardo. Empujar a una viejita en la calle o algo. Victoria, no tiene nada de malo que seas buena persona. Vuelves a mencionar esa clase y te juro que vas a conocer lo mala que puedo ser. Pues no te voy a permitir que salgas a empujar viejitas a la calle. Bueno, entonces me voy a tener que conformar con esto. ¿Con qué? Sí. Ya me siento mejor. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy feliz. Las ventas se están elevando muchísimo en los dos restaurantes. Gracias por invertir, Antonella. De nada. Mi dinero es tu dinero. No, ¿cómo crees? Somos un equipo, Ricardo. Y verás que vas a llegar mucho más lejos. Te lo mereces. Ay, guau. Te lo agradezco, en verdad. Y bueno, en esta reunión me gustaría hacerte algunas preguntas. Sí, sí, claro, claro. Dime. ¿Cuál es tu color favorito? Ah, pues el morado me gusta mucho. Pero ¿eso qué tiene que ver con el restaurante? Pues nada. Solo quiero conocerte un poco mejor. Ya sabes, para estar más conectado. Ah, ok. Pues es el morado. ¿Y tu animal favorito cuál es? Josué, avísale a mi gente que rodee mi casa. Que Ricardo y Antonella están teniendo una supuesta reunión. No dudo que ya lo esté torturando para sacar la información. Yo ya voy para allá. Pero, señorita Victoria... ¡Ahora! No te preocupes, Ricky. Yo te voy a salvar. ¿Dónde estará esa maniática? ¿Cómo crees? En serio, me encanta esa historia. Sí, y no vas a creerme qué pasó después. Estuvo loco. Oda, ¿qué hacen? Hola, Vic. Antonella me estaba contando de una vez que unas vacas la persiguieron en el rancho de su mamá. Ah, ya. Qué gracioso, ¿no? Sí, es una historia súper rara. ¿Puedes venir un momento? Sí, claro. Espérame, Ricky. ¿Qué pasó? ¡Aléjate de mi hermano! ¿Qué te hace creer que Ricardo es tuyo? ¿Qué puede ser...? ¡El ADN! ¿Ah, sí? ¿De qué te ríes? ¡Me tienes harta! No, tú me tienes harta. ¿Te crees? ¡Aléjate de mi hermano! ¡Me tienes harta! ¡Suelta! ¡Ay, Dios mío! ¡Eres una estúpida! A ver, a ver. ¿A qué te refieres con que Antonella y yo somos hermanos? Ah, pues que ayer como comieron de la misma sopa, se les pasó la sangre. ¡Pues qué va a ser! Que tu papá después de tenerte a ti tuvo otra novia y tuvo otra hija con ella y ahora ustedes son hermanos por parte de padre. Como tú y yo con mamá. Pero, ¿por qué me vengo enterando hasta ahora? Pues no sé, pregúntale a la muda. Dile que te explique, no ha querido decir ni una palabra. No es que no quiera, es que no sé qué decir. Para empezar, pudiste haber avisado que compartes sangre con mi sangre. Y en segunda, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Qué tengo yo que ver con que tú seas hermano de Ricardo? ¿Qué tengo yo que ver con que tengan el mismo papá? A mí ni siquiera me cae bien tu papá, para empezar. Exactamente, por eso. Por tus maltratos y por cómo tratabas a Ricky fue que nos dejó, por eso. Claro que no, tu papá se fue porque quiso. Se fue por cigarros y ya nos regresó. Eso no es mi problema. A ver, a ver, a ver. Pues de todos modos, si no se hubiera ido, no te hubiera tenido a ti, Antonella. No, 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 nuestro papá primero te tuvo a ti con tu mamá. Y luego se pelearon y él empezó a salir con Paty y me tuvieron a mí, mientras tu mamá salía con Aurelio y tuvo a Victoria. Pero a Aurelio las abandonó por un tiempo y mi papá decidió regresar a cuidar a Victoria y me dejó a mí. ¿O sea, tu papá te abandonó para estar conmigo? Exactamente. Y tú ni siquiera eso valoraste, lo tratabas súper mal, así como tratas mal a Ricardo. A ver, si yo trataba mal a ese señor es porque él abandonó a mi hermano por muchos años. Solo estaba dependiendo a Ricardo. Mi papá solo quería arreglar las cosas. Claro que no, siempre peleaba. Estás mal. Bueno, yo creo que esto es un tema muy delicado, que debemos hablar mejor sentados con mi mamá, igual y con toda la familia, para poder aclarar este enredo. Yo no me voy a sentar a hablar con nadie. Yo no le debo nada a nadie. Ni a tu papá, ni siquiera al mío. Aurelio es muy buena persona. Sí. No. Así como me ves, ¿a quién crees que salí? Ese sombrerito y ese acento disquecoqueto disimula muchas cosas. Pues mi mamá y yo sabemos que es el mejor. Un momento. O sea que Patia está saliendo con mi papá para intentar hacerme a mí lo que yo te hice a ti. ¿Quieren quitarme a mi papá? ¿Quieren quedarse con Aurelio? Quédense, lo doy mi papá. No, eso solo fue una casualidad. Y yo no creo en casualidades. Con que ese era su plan desde el principio, ¿no? No saben en lo que se acaban de meter. Es que no, Victoria. Mi mamá genuinamente ama a Aurelio. No vayas a hacer... Ay, Dios mío. Esto es demasiado. Es que no puedo con tanto. Ay, Dios mío. Pues cuánto tiempo me dormí. Me duele la cabeza. 27 llamadas perdidas de Lady Mamacita y un audio. Aurelio, ¿dónde se supone que estás? Te he llamado un montón de veces. El hermano del ruso tiene a Victoria. Repórtate, apúrate. Por el amor a Cristo, te voy a ahorcar. Ay, Dios mío. ¿Pati? ¿Dónde está mi cuesta, mujer? Pues no sé, Aurelio. Por ahí lo puse. Pati, yo lo había guardado aquí. ¿Dónde está mi cuesta, mujer? ¿Y para qué quieres saber? Pues me hace falta. Ah, no, Aurelio, eh. Que ni te pase por la mente. Porque hoy es nuestro aniversario y habíamos quedado de ir a cenar. Mi familia está en riesgo, mujer. Pues nuestra relación también, fíjate. Ya dime dónde está mi fierro, mujer. Te estoy hablando de un tremendo problema. Si sales por esa puerta, yo voy a ser tu mayor problema. Ya lo encontré. Ya me voy. Aure, nos vemos al rato. A ti más se vale que llegues para nuestro aniversario, eh. Porque si no, se acabó. Y no le digas a mi hija que estoy aquí. Ay, ¿por qué me tienen que gustar tanto las mujeres, hombre? Me vuelven loco. Hola, preci... Ah, hola. ¿Dónde está Vic? ¿Para qué quieres saber dónde está ella si a qué soy yo? Pues porque es mi novia y es a quien yo estoy buscando. Pues tu novia y yo vamos a ir a comer a mi casa. No sé quién eres, ni sé qué estás planeando, pero créeme que no voy a dejar que le hagas nada. Máximo, deberías no meterte en lo que no te importa. Pues Victoria es mi novia y me importa mucho y tú no me das confianza. Pues deberías. Pues no lo haces. Oda, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Es que le estaba diciendo a Máximo que ustedes son novios. No puede estar intentando besarme. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que no sé si sea una costumbre que tienen ustedes aquí, pero intentó besarme ahora mismo. Me está coqueteando. ¿Máximo? No, yo no he hecho nada, te lo juro, tienes que creerme. Ella está mintiendo. Lo siento, Victoria, es que yo no estoy acostumbrada a esas cosas. No, no, es... Máximo, vete de aquí. Pero te juro, yo jamás... Que te largues. Ok, ok. Ay, no, lo siento. No fue mi intención, yo ni siquiera estaba... No, no te preocupes, Antonella. Bien me lo dijo mi abuela. Todos los hombres son iguales. Solo son una distracción de nuestro verdadero objetivo. Triunfar. ¿Estás bien? Pues no, pero lo voy a estar. ¿Nos vamos a tu casa? Sí, vámonos, amiga.